Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva... Exigimos, porque la voz podemos levantar, exigimos, es para todo el departamento del Tolima, que hoy una vez más le dicen, no a las multinacionales, no al extractivismo, fuera en luego la chance del departamento del Tolima. Acá, esta tierra, Ibagué, fue fundada más de cinco veces, porque los pijados no permitían a los españoles. ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Siga la vida! ¡Gracias! Por ser ejemplos de defensa territorial, de defensa de nuestros cuerpos también, de defensa de las mujeres, de la defensa de todos los que creemos que el agua, la vida y el territorio no se vende. ¡Que viva Antolima, que viva Antolima! ¡Que 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 viva Antolima! ¡Un gran abrazo Antolima! ¡Nos vemos en la próxima Gran Banta Calderón!